Hay algo que a mi me da mucha risa Son esos hombres que creen que al tener Una carita bonita, una pinta Es suficiente para convencer Que con el cuento del no eres tú, soy yo Van por la vida jugando con todas Y se las pican de ser muy machotes Cuando en verdad no pueden con una sola Y me da risa de ver como son Unos niñitos en cuerpos de hombres Desesperados buscando mujer Porque no encuentran quien se los soporte Y en las crisis de esas que les dan Ellos pretenden que los aguantemos Bien pueda y vayan pa' donde la mamá Que les calienta y les dé su tetero Ay mi amor Y es que pa' criar niños Ya tengo el mío Papacito Y con el cuento del no eres tú, soy yo Van por la vida jugando con todas Y se las pican de ser muy machotes Cuando en verdad no pueden con una sola Y me da risa de ver como son Unos niñitos en cuerpos de hombres Desesperados buscando mujer Porque no encuentran quien se los soporte Y en las crisis de esas que les dan Ellos pretenden que los aguantemos Bien pueda y vayan pa' donde la mamá Que les caliente y les dé su tetero Chao, chao Y si te vi, no me acuerdo